La subsecretaria de seguridad Yulisa Villanueva, quien llega a sumarse al plan de seguridad del estado Arnold Burgos, con esta información. En abril de este año, la subsecretaria de seguridad Yulisa Villanueva salió del país porque aseguró que estaba recibiendo amenazas a muerte de grupos supuestamente ligados a la masacre ocurrida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social el año anterior y que ella emitió una serie de comentarios y en donde murieron 46 reclusas acribuidadas, avalazos y otras quemadas. En las últimas horas, retornó al país. Presidenta, yo debería tal vez estar en el servicio exterior o estar desempeñando un cargo diferente, sin embargo, en este momento se considera que debo seguir como viceministra de seguridad en asuntos policiales, debo de intervenir como una veedora de la sociedad en relación a las actuaciones que en las diferentes direcciones de la policía se están haciendo y definitivamente trabajar a lo interno de la policía para generar realmente el servir y proteger de los policías. No es una situación que esté ajena al conocimiento de las máximas autoridades, yo simplemente estoy y cumplo con las asignaciones que se me han dado. Expertos en materia de seguridad nacional aseguran que es un buen síntoma su retorno, pero fue peor reflejo cuando se marchó. Daño que recibió la imagen del país cuando el viceministro de seguridad se va huyendo a Colombia porque tiene temor, pues nos pone a pensar en qué va a suceder con los demás mortales que andamos a pie por las calles de nuestro país. Yo creo que lo que habría que identificar es de dónde vienen las amenazas reales o supuestas que sufre doña Yuliza. La funcionaria redobló su seguridad que ahora es de la Policía Militar del Orden Público e informó que continuará al frente de la Subsecretaría de Seguridad. Esas son situaciones, como le decía, que están en el marco de investigación del Ministerio Público y que, al contrario, yo espero que el Ministerio Público con las investigaciones me logre a mí definir todos los marcos de neutralización. Por parte del mecanismo de protección de funcionarios y también las medidas cautelares que tengo de la CIDH han permitido ahora que yo esté en un resguardo mucho mayor. Si ustedes mismos lo pueden visualizar, definitivamente estamos al llamado de la emergencia que está generando desde más alto nivel la presidencia. Sobre todo en los temas que ustedes han visto, el tema de solución contra el crimen, de la misma forma la emergencia nacional que está dada alrededor de los fenómenos naturales, mi llamado y apoyo por parte de lo que es la presidencia va enmarcado hacia eso. Estoy precisamente atendiendo parte de esos llamados. Desde el punto de vista jurídico es necesario se investigue la denuncia interpuesta por Villanueva en el caso específico de la masacre en el PENFAS. Es raro que se haya ido del país una persona que tiene alta seguridad y por otro lado es que se viene a sumar al plan de seguridad que se está instaurando en estos momentos. Habría que ver qué es lo que hay en ese trasfondo porque no se entiende ese tipo de comportamiento de la doctora Yulisa Villanueva. Por un lado se va del país como huyendo por miedo cuando anda llena de guardaespaldas su carro y por otro lado se viene a reintegrar al plan de seguridad, lo cual es una actitud sospechosa, no se sabe qué mensaje se quiere indicar. Yo creo que es necesario que aclare cuál es el momento, cuál es la situación o qué es lo que se pretende con ese tipo de comportamiento. Y precisamente el próximo jueves 20 de junio se cumple un año de esta masacre registrada en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social PENFAS. Con imágenes de Darwin Rodas, edición de Aldo Acosta, Arnold Burgos, HCH Televisión Digital. Hola, bien, más 31 minutos, nos vamos con esta nota informativa de Alex Cáceres que también nos parece muy interesante. Y es que pues Mesa Técnica para el Desinternamento presentó un informe que revela la liberación de 1.851 privados de libertad. Algunos que ya cumplieron.